Muy buenas a todos y bienvenidos a la vigésima segunda parte de Pokémon Negra 2 Random Block Y bien, estamos aquí en... Eh, delante de la cobre de Torroca, como nos quedamos el otro día Y bien, como veis en el layout hay cambios en el equipo que os voy a enseñar ahora mismo Eh, simplemente no está Zorua, está Remoraid Y bueno, diréis, ¿qué ha pasado con Zorua? Zorua no me ha gustado como Pokémon, vale, no aprende prácticamente nada por nivel Y además es un fatal Pokémon, vale, Zorua no, pero Zorua sí Y los dos son bastante frágiles, muy frágiles sobre todo Así que he pensado que no merece, no merece la pena llevarlo Además que tipo siniestro, hay pocos movimientos de tipo siniestro, sí Tan, tan fuerte, es el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte tipo siniestro es Pulso Noche con 85% de potencia Así que es gran cosa, la verdad, es bastante triste Pero aparte del tema, y aparte de esto, Zorua, Zorua, Zorua Tampoco es la gran cosa Así que es cierto que yo me pasé el blanco 2 con Zoroark en el equipo Pero fue porque le enseñé, eh, es decir, por MTs, vale Porque por nivel aprende poca cosa y que las MTs son aleatorias Luego, eh, y también porque no tenía mote, que es una norma Es una norma, es oculta, pero es una norma Si un Pokémon no tiene mote, no lo puedes usar En este caso, Zoroadn venía sin mote, así que no se puede usar Si un Pokémon te intercambio, si te indicas un Pokémon in-game Con alguna persona que te pide un cambio por X Pokémon Y te dice, y bueno, y te lo da con mote, que normalmente te lo dan con mote Esto sí que cuentan, pero como en Zoroadn no venía con mote, pues no cuenta Además de que tampoco tenía previsto usarlo Después de esa charla, es decir, que este vuelve el equipo, bueno, entra el equipo, vale Debuta en el equipo Ya que, eh, el nombre que tenía antes Me parecía Bueno, sí, totalmente, eso no tenía que ver He vuelto el equipo por Zorua Por Zorua Pero, este, eh, le he cambiado el nombre, sí El nombre que tenía antes era realmente patético, absurdo Eh, pero Vergüenza ajena, vale, daba ese nombre Era, era cáncer de sida Eh, era, vamos Era lo peor de lo peor Sí que sé que estaba inspirado en un personaje de Super Mario Galaxy Pero es que me da pena ponerlo Y, bueno, pena, vergüenza ajena De todo Así que, bueno, le puse el nombre del suscriptor que me pidió que le pusiera este nombre Al siguiente me voy a atrapar, eh Y digo, mira, voy a ponérselo a este Ya que no voy a ir con esa mierda de nombre que le puse Así que, eh, bueno Le he cambiado el nombre y le he puesto el nombre del suscriptor que me pidió que le pusiera este nombre Eh, no sé qué voy a decir No sé qué voy a decir, sí Tenemos objetos para repartir, ¿vale? Nunca mejor dicho Porque a este le daremos No, a este le daremos El repartir experiencia, ¿vale? Lo necesita para que el siguiente nivel ya suba Para que suba al siguiente nivel Y se haga todo un Octillery Y a este, pues, le vamos a dar Creo que tenemos los restos ahí tirados De esta Arabia Ahí están Y, bueno, ya todos los Pokémon tienen un objeto Así que Eh, no es la de perlas eso Vamos a usar el repelente Porque pasa de que me salga más Pokémon, la verdad Y vamos a ir a A buscar a A esa Pokémon de aquí Y a seguir avanzando poco a poco En nuestra aventura Las piedras estas Las puedes mo- No puedes fosmorar donde quieras, ¿vale? Si haces así la piedra no se mueve Es como un animal Es una piedra electromagnética Lo cual hace que tengan que ir Los cojones voy a ir ahí Eh A las piedras Eh De... Bueno, ya me entendéis A este tipo de piedras Que son de su misma especie Por así decirlo, ¿vale? Son electromagnéticas Vale Eh Vamos a coger esto de aquí Hace la función de un imán Con una vera Es absolutamente lo mismo Y, bueno Eh Man repelente Perfecto Y Vamos a ponernos de primero A este No sé por qué me da Que este va a sacar un poco Un rollo Clink o Clank En esta Además de que es un científico Que costumamos a roca en acero Los científicos Y en esta roca Que hay Clinks y Clanks Pues Bueno, no Ahora no Porque son los random blocks Pero Ya sabéis A ver Que me sacas ¿Cuál es tu Pokémon? Magneton Bueno, tampoco Iba mal encaminado Pero Magneton Si que es más peligroso Que un Clank Porque Eh Básicamente Porque Tiene dos stabs Y no uno Vamos a meterle Rueda Fuego Ataque Ataque X A Magneton Un Pokémon especial Bueno, pues Si quieres perder Ese turno Pídelo Que malo Ya está Te jodes Tu ataque X a la mierda Ya está Hombre Tanta tontería Rueda Fuego Y ya está Dotaque X se va Por donde ha venido Porque No sé si va a morir Por la quemadura Chispa Ah, vale Ah, por eso es Dotaque X Por lo único que chispa No me pega nada Pero bueno Está quemado Lo cual no me va a hacer Prácticamente nada Pero sí que va a paralizar El tío Y no sé si se va a morir Creo que no No lo aguanto Veo que no Bueno, solo yo y luego ya me curo, fuera de la batalla. Ya está. Bueno, les voy a decir que Chispa tiene un 30% para analizar, así que... Tampoco puedo considerarlo hacks, 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 eso que tanto se dice, pero no. Hacks sería un caso de 20% para abajo. Vale, 20% también cuenta porque tampoco son de esto. Pero el 30% empieza a ser algo... un gran... un gran rango. ¿Qué más? ¿Qué es serio? Sería antiparalizar para este pobre. Y la poción, por cierto, ahora se lo voy a dar. No, pues no quiero. Ahora, ahora, poción. Ok. Y ahora vamos a meter otra vez... No. No he acordado que esté en el menú de la bolsa. Vamos a poner este otra vez para que el repelente siga haciendo efectos. Reconozco que ningún polvado de esta cueva tiene el nivel de Owe, así que podemos ponerlo con tranquilidad. Y ahora voy a poner a quien pongo a quien pongo a quien pongo a chinchino va voy a ver que como tiene bastantes no aquí no como tiene bastantes movimientos para pegar bien con encadenado vamos a probarlo a ver que nos saca Es que si nos saco de tipo acero no podemos hacerle nada si tuviéramos como se llama ese ataque espabila no espabila wake up slap pero no espabila no cual podía prender de molga vale pues pedrada y fuera eh cual era ese que podía prender ningún ataque de tipo lucha eh me suena que si pero bueno vamos a hacerle pedrada somos mas rapidos y debería ser muerte esto si si que lo vengo que son 5 golpes y con 4 es suficiente Vale 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 es tan buena esta habilidad de verdad tan buena Muy muy buena eh de verdad me encanta me encanta el cadenador Aquí hay un objeto No aquí no Aquí arriba Por qué Ah mierda no Mierda que tengo si si tengo este Me da igual que no te voy a atacar Oye bueno Soy una criatura indefensa Tengo que huerte de un Shinx que me intimida Voy a volerte tío otra vez para que intimides tú a ellos para que no se te acerquen Vale ya decía yo digo aquí arriba hay un barranco pero no hay nada tiene que haber algo No quiero mover esto Que no quiero cobro Vale Vale No está mal eh los objetos que estamos encontrando Cuero total mas repelente e hiperpoción Lo siguiente será eh Una master ball o que no Vale vamos a seguir bajando por aquí Se tiene mas repelente no hay ningun problema con el otro Y por aquí no por aquí se vuelve un momento Y por aquí no pueden ver No hay ningun ancestors Y por aquí es el único Un incluyente minterio entre los problemas Es n Es por aquí es n mas que nada por lo que habla Vale? No solo de lo que habla Porque eso de de Longpis Es característico de n Es muy característico de n Pero lo veras eh Si que thingoue Tiene que empezar a los Pokemon Vale Si que es n Mas que nada por el texto Va toda hostia, ¿vale? Cuando habla N, pasa esto Va toda hostia el texto No crees nada, ¿no? Y este, este me acuerdo que es un combate triple Este me acuerdo que es un combate triple, este tío Porque en blanco y negro Ay, en blanco 2 No lo vencía la primera a este Me lo derrotó el equipo y me acuerdo los Pokémon Tenía un Kling, un Unfezant Y el otro era un Salash Creo que era un Salash, así que Vamos a meter a este aquí Este era a nivel alto, ¿eh? Es decir, nos va a costar este combate Este aquí Para Unfezant, este He dicho este, coño Y este para puntear No puntear del todo, pero sí Tocarle las, en serio Sí tocarle las pelotas A Salash Vamos a meter a huir de aquí En caso de que podamos, vale Y son tres Pokémon, ¿eh? Es combate triple Son tres Pokémon que nos puede hacer Golpes críticos Claro, que sí Aumentando las posibilidades ahí De que nos quedemos sin equipo En mitad del juego Tócate los juegos Ahí están Lo único que daba es Salash No me acuerdo Es decir, no me acordaba de Salash No sabía seguro si era Salash Pero creo que sí Vamos a por Kling Aquí vamos claramente A por Ampesa Y aquí vamos a hacer Maldición A ver, Pedra Pedra ¿Pedra a Five Hit? Uf, que nada Va a pesar de un crítico Hay que lo arregle No le hace ni de coño Ahí, ahí, espérate Mátalo Tu puta madre Claro, es que Ah Excavar Salash ¿Sabes? Excavar Salash Hostia, cuidado con esto Rueda de fuego A ver cuándo le quito este Quémalo o algo Puto amo Nada, pues vamos a morir el siguiente turno este Que use ahí roda de fuego ¿Por qué voy a usar roda de fuego contra él? Ha usado ligera por cierto Y he retocido con este Los pelotos, tío Rueda de fuego Aquí Pedrada Pedrada puede fallar Lumerazo Aquí Y aquí voy a curarme Porque no me fío No me fío nada No sé si me hará One Hit O No sé si me matará directamente ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, ahí esta, pincho evolucionando, Actillery, a ver si aprende algo de Actillery, que no aprende tanto de Lemanada como de una hostia de movimientos buenos, Actillery, y no es mal Pokémon, realmente, lo único que es la evolución con menos sentido de la historia, es decir, que un tipo de pez como Raymoreite evolucione a un pulpo. Luego esta Magikarp, por eso, para evolucionarios raras, luego esta Magikarp, de Magikarp que no se decidas a Milotic, vamos a poner otra, hay pinchos que no lo veo, es decir, es, no me lo imagino, si, voy a poner a este, y aquí como, como puedo avanzar aquí, a ver, esto aquí, como cojo esa Pokéball, como cojo esa Pokéball, tío, ah, vale, ya se como se coge, tiene que haberlo hecho al revés, No, que tenebroso, tío, vale, es al revés, es trabajando, ah, sí, esa va abajo, entonces, ah, vale, vale, ahí está. Aplausos Yo creo que están... Oh, no sé. Lo tengo que hacer. No sé. Por aquí... No sé. Por aquí es por arriba el camino bueno, pero ya sabéis que a mi me gusta investigar. ¿Y tú me das algo? Creo que está bonito! No me deis misiones de mierda, hombre. Vale. Y esta creo que si que lucha. No me das algo, ¿no? Gracias. No tengo ningún tipo de problema. A ver qué me sacas. Ranger Daniel. Ampharos. Piririri. ¿Y Ampharos qué me puede hacer? No es mal Pokémon, ¿eh? Ampharos. No es mal Pokémon. Ataca por el lado especial esta cosa. Pero si vamos a hacer un maldición. Por poder pegar un poco fuerte con Giro. Ah, ataca por el lado físico. Pues mira, mucho mejor. Me paralizaré, tío. Punta cero. Haces maldición, por favor. No te paralices. Maldición, otra vez. Corre. Vas a tener que trolear con esto. Y ahora sí, haces maldición que te voy a curar. Si haces maldición, te curo. Ya no te curo. No, no, sí, sí que te curo, sí. Sí que te curo. Una poción misma ya es suficiente. Me ha quedado 20 PS2, pero bueno, lo que resiste esta persona. Bueno, pero bueno, si tuviera ataque especial el otro no, yo encantaría. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, esperate, ¿pero ahora? ¿Lo mato, no? No, es que salió un crítico antes, oigo... Es que ahora sí me maté de un golpe. ¿Sacrifico a alguien? ¿Es el momento de sacrificar a alguien? ¿Creéis que es así? Este no lo saco porque me lo mata, pero... Tengo miedo, tengo miedo de que me haga una avalancha y saca a este pereciendo terremoto y me lo punda. Y este no lo puedo sacar, porque si me hace avalancha y me hace terremoto, mal. Y le he quitado esta vida por el crítico, si no, no lo mataba. Claro, es que como no me salga otro crítico, ahora que lo dudo en exceso... ¿Me la juego? Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me da igual todavía. Crítico, por favor, sal. No. Avalancha. Aguántalo, 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 aguántalo. No sé cómo, pero bueno. Recurrente y estás muerto. Menos mal que no falles recurrente. Si no entraría en un hueldaque de corazón. Suerte de la defensa que tiene esta cosa, eh. Que tienen más defensa que los otros. No me es vayas a tarea, no. Quiero curarme la quemadura. O lo que sea. No, voy a tener cura el sueño. Bueno, si me podría ir bien, eso sí. Quiero... curarme Tero. Super Poción. A punta pala. A este y a este. Y ya está. Y ahora voy a poner a Og otra vez. No voy a desear que me salga más Pokémon. Esto es mierda. ¡Pero no! Por cierto, por cierto... hay un médico. ¿Qué significa eso? Que los médicos tienen Pokémon que curen... Curen en el nivel. El rollo... Chansey y Blissey. ¿Qué significa esto? Que tienen muchos, muchos PS. Si le hago un estrujón... el daño que le haré será brutal. O no. O lo mejor no. Pero eso sí me cura, eh. Me cura a todos los Pokémon, eso es bueno. Eso es increíble. Tú tienes que doblarme una vez. No están equivocadas. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy aquí y menos mal, porque Premunición, segunda, tercera y cuarta generación, se la sudaban completamente los tipos de los Pokémon que ya pegaba con un tipo siniestro. A partir de quinta generación, esto ya no sucedía, así que Premunición no me haría daño. A ver, me hace otra vez esfuerzo, Premunición. Ah, se va a curar el también. Vale, pero Premunición ahora veis que no me afecta. Ahí, 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 eso, eso me gusta más. A ver, finta, hazle one hit esta vez. No, él hace lo mismo, esfuerzo, otra vez. Nada, no tienes a despeditario, así que finta. Podría haberme curado, ¿no? ¡Gocita! No me, no me, no me, no me cojona, gocita. Porque voy a curarme. A ver, finta, vale. A ver, finta, vale. A ver cuando me lo hubiera quitado. No me hubiera, pfff, que me hubiera, me hubiera dejado en 8ps. Nada, finta y debería destrozarlo, en teoría. No, es más defensivo. ¡Camelo! Yo no voy a jugar acá, al menos porque en tu caso te favorecería. Porque es de aquí especial. A ver, eso no me duele nada. Vale, pégame con finta, se me da igual. Golpe genético. Bueno, ok, ya puedo pegarlo, eh, también, yo. A ver, finta. Vale, ya estoy confuso y fuera, ya está. No sé si es cierto. No desconectado. No hay ni idea ya que hay ni idea me. Yo tengo que comprarlo. No me hagan la posición delante de aquí. No hay ni idea. Y sigo avanzando en todo. Quiero dejarlo. No, no, no es que… No hay ningún problema. A ver, es lo que hay que hacer. Me van a ch Image la De nuevo Compensa El Majin Jolti Me gusta Joltic. Cuidado con Joltic, que es donde neutral contra mi. Por eso no tengo huevos a hacerle desenrollar. ¿Qué le hago? Es un aceite rápido, con otro es muy rápido. Yo tampoco voy a sacar a nadie en condiciones, por si voy a poner el ataque crítico. Voy a hacerle un giro bolóricamente para ver que... Especial X. Cuidado. Cuidado con esto. No quiero giro boló, que le quito. Ah, crítico. Vale, vale. Entiendo. Pilis, me suprime la habilidad. Pues muy bien. Si me vas a atacar por el especial, ya que te sirve suprimirme la habilidad. Voy a hacer maldición para ver que me haces. Picadura. Ah, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Ya entiendo su estrategia. Pero sigue teniendo lo que has comentado, amigo. Pico. Picadura de la coco. Pico. Bueno, señores, esta canción es muy... 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 muy periodizada. A ver, me doy un picadura. ¡Cuchillada! Vale. Todo mismo. Y a ver si tiene otro Pokémon... Ah, me... ah, me cura igual. Vale, vale, vale. Si tiene otro Pokémon podría curar... Si tiene otro Pokémon podría curar... Especial que si... es otro... No, si tiene dos Pokémon. Vale. Si es un único Pokémon, él se muere tal cual. Si yo no puedo curarme, porque no me daría tiempo, pero si le queda otro, ya puedo. Ahora tendría que haber usado batido, joder. Golbat, no me debería tener ninguno, no debería preocuparme para nada, Golbat. Para nada. A ver, giro bola, rapidez. Nada, nada, el giro bola te va a doler mucho, es muy rápido, Golbat. Otro giro bola. ¿Vas a tocar los bulls de esta manera? ¿En serio? Acierta, por tu vida. Bien, ahí, ese es mi fuerza, hombre. Vale, pues ahora sí, voy a dejar el capítulo aquí. Que tampoco ha durado poco, en verdad. No hemos salido de los huecos, pero no duro de poco, precisamente. Vamos a dejarlo aquí, mirando intensamente hasta aquí, mientras le indicamos... Bueno, le voy a decir una cosa, pero... Intentamos meter la bici, pero... En fin, ahora sí, estoy muy quemado. Me han hecho fuego, Fatou. Madum. Vamos a dejarlo aquí, ahora sí. Me espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros, comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.